¿Por qué filosofía aquí y ahora especiales? Hay temas insoslayables de pensar, de reflexionar, de ofrecer nuestra propia interpretación de los hechos históricos. Hoy vamos a hablar de Héctor Germán Oestergel. En Frontera empieza la más célebre y universal de las historietas de Oestergel. Hoy es un texto universal, quizás más conocido todavía que los grandes textos de Borges. Es el Eternauta. Esta nevada es la nevada de la muerte y ellos se asoman a la ventana y ven que la calle está poblada de cadáveres, que los autos han chocado y entonces han descarrilado los autos. Deciden encerrarse, cierran todas las ventanas, las aseguran y no hay que salir de la casa, porque en la calle está la muerte.